Se hace evaluación de los casos, se hace también una estadística, se trabaja en eso, se profundiza porque las situaciones de abuso se presentan en todo momento, en todo lugar y tratamos de que los canales de ingreso de los mismos sean garantizados en su cuidado y en su atención sanitaria lo más cuidadosa posible. Bien, el equipo está formado, hablábamos de esto de interdisciplinario, ¿qué áreas forman parte justamente de este trabajo? Bueno, están presentes varias áreas, acá justamente Nelly está representando a la parte del galpón, en lo que es infectología y todo lo demás, pero también en su momento estuvo gineco, estuvo pediatría, está pediatría, áreas de adolescencia que también las acabamos de invitar, servicio social, salud mental, guardia. Depende de la entrada de la persona que ha sufrido esta situación y depende también de los tiempos, en qué momento se sucedió. Entonces, eso va a variar un poco el protocolo, pero el protocolo nos sirve de guía y también de pasos legales y también como pasos para recuperar la salud de la persona. La persona que está escuchando en este momento y que quizás no tenía el conocimiento de este espacio, ¿cómo puede hacer si está atravesando una situación como esta y está buscando ayuda para acceder? Se acercan al centro de salud más cercano o bien se acercan a la guardia para manifestar esta situación y si son menores, obviamente, se prioriza justamente esta atención. Hablabas recién sobre que también se realiza un diagnóstico y bueno, imagino que se habla un poco de cuáles son las estadísticas actuales, ¿han visto un incremento, una disminución? ¿Cómo viene siendo ese número? Y ese número varía, varía continuamente, varía, incluso estando en pandemia, varió. Y la verdad que, bueno, nos hacemos estas preguntas también en aumento o disminución de casos. No sabemos si es porque no hay un despertar en otras instituciones y no han canalizado la demanda o bien se están ocultando en muchas áreas. Ocurren muchas cosas, hoy hay un contexto complejo, por eso es tan necesario poner las vías de comunicación. Esto, está un lugar, puede venir, puede ir a su centro de salud, puede entrar, puede ir al servicio social, puede venir a la guardia. Pero lo importante es no quedarse con eso hacia el adentro, porque en realidad, el hacia el adentro, hacia la persona, el mejor paso, el primer paso es poder darle pie a la palabra. Entonces, bueno. Este protocolo se hace independiente de que si hay una denuncia o no. Porque primero se atiende la salud. Y luego, los pasos siguientes, si la persona está en condiciones de hacer la denuncia, ahí se la contacta o bien se trabaja con el equipo de la UFABI, de la Fiscalía. ¿No así los niños? No, los niños no. Niños no porque en realidad hay una protección, obviamente, integral con ellos y de supremacía que, o sea, si los padres no quieren hacer la denuncia, se actúa por oficio y directamente se informa a la fiscal.